Preparando la gasolina para entrar en el calor. No había que hacerlo, ¿eh? No había que hacerlo, ¿eh? ¿Dónde es? En... Caiga aquel charguito bastante grande. ...es que se que hemos apestado la cuerda. Ya... a 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